T-T-T-T-T-T-O Tengo dos amores y muchos problemas Tengo dos amores, las dos son muy buenas Ay Diosito Santo, quítame esta pena No sé qué me pasa, ya no sé qué hacer Estoy desesperado, voy a enloquecer Las dos son muy bellas Y son mi querer Una es la madre de mis hijos La otra una jovencita sana Dos de muy buena familia Yo soy solo un canalla No perdona a Dios y al mundo Cómo fui capaz de engañarla Un sueño para destruirlas No sé cómo pude enredarlas Música Música ¿Qué nos pasó, amor? ¿Qué nos pasó? ¿Por qué se terminó la dicha y la pasión? Música Duele saber que no encuentres placer Si me he entregado a ti, mujer, ¿qué puedo hacer? Música ¿Por qué dejamos que se apague el fuego Que muera el amor? ¿Dónde quedaron todas las promesas ¿Qué hicimos tú y yo? No sé si tú, pero mi corazón Nunca podrá olvidar Lo que hubo entre los dos Porque el calor que me dejó tu piel Los roces de placer Son parte de mi ser Música 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 Si has pensado marcharte corazón, mi gran amor, yo te diré que no es tan fácil Olvidar los momentos de amor, locura, pasión y gran placer, vas a extrañarme Música Si has pensado borrar nuestra gran historia de amor, sería un error Jamás intentes olvidarme Música Voy tan adentro de tu amor, de tu corazón, de tu piel y de tu sangre Música No podrás olvidarme, nosotros sabemos por qué Música No podrás olvidarme, hay un secreto de amor Entre los dos, de amor a amor, de corazón a corazón, de piel a piel Música 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 Cree que no, te debería ver Que no, te iba a rogar, pero ya ves Música Todo me salió mal Música 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 Que gusto volverte a ver Hablarte, hablarte y ver que estás bien Que gusto me da mirarte, también poder abrazarte Hacía mucho tiempo, deseaba el momento de podernos encontrar Música También yo te quiero, también yo te extraño Y aunque pase un año de estar separados Las ansias de verte siempre existirán Música Eterna se me hacen, las horas sin verte Música Las noches, los días, tantas alegrías Que juntos pasamos, acércate ya Música 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 Olvidar que te has ido A ese viaje sin regreso, ay mi amigo Porque te fuiste y nos dejaste un gran vacío Música Hoy tus recuerdos en mi mente vivirán Música Como olvidar tu partida Y esos momentos de dolor inaguantables De los que en este mundo sin querer dejaste Adiós amigo que descanses siempre en paz Aquí has quedado En esa tumba de coronas adornadas Ahí te dejamos en tu última morada Bellos recuerdos, mil suspiros y algo más Adiós, imploro Que te permitas ser el ángel de mi guarda Y te imploremos si necesitamos calma Adiós amigo que descanses siempre en paz Música 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 Me estoy acobardando y lo anotando Y es solo muy bueno para mí Si quiero detenerla entre mis brazos Será mejor que no me vea sufrir Música Estoy estacionado en los fracasos Y hoy voy a remediar la situación Será que siempre he dado demasiado El exceso siempre salgo dañado Música 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 Que se pueden perecer en el alcohol Por una decepción Esto es primero que se siente Chiquitita 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 Chicos Estúdate el paso mi reina y solo amame Este crioso permanezco en un cuarto de hotel Seguro que estos tontos no van a entender Que si les uno sin ti en el cien es por un gran querer Así con cautela despacio y solo amame Porque si nos pega la noche yo me inventaré Una excusa mientras nada ella me lo cree Y tu y otra mentirita aliviota que es Date la ropa lintamente, quiero amanecer contigo A veces sospechan los vecinos, mi mujer o tu marido Que nos perdone nuestro divino Señor, si cometemos un delito Que cada uno lleva, pecaron por tentación, tú ni yo somos distintos